Hasta el año 2030, todos los envases plásticos que se utilicen en Europa serán reutilizados o fácilmente reciclables de acuerdo con una resolución del Parlamento Europeo aprobada por mayoría en el Pleno reunido en Estrasburgo. La Eurocámara exige del Ejecutivo de la Unión Europea que prohíba el uso de microplástico en los productos cosméticos, de higiene personal, en los productos de limpieza, en textiles, neumáticos y filtros de cigarrillos. Hasta 2020, 100 millones de euros suplementarios serán destinados a la investigación de materias plásticas más inteligentes y reciclables. Actualmente de las 25.8 toneladas de desechos plásticos que se producen en la Unión Europea, solo 30% se recogen para ser reciclados, 39% se desechan y un 31% más se incineran. Esto produce al año unos 400 millones de toneladas de gases de efecto invernadero. Además, se sabe que un 80% de los desperdicios que se encuentran en los océanos son plástico. Con información de Adela Maxwin y corresponsal en Bélgica, Notimex.